¿Comer los dos unos a los otros? No, 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 bota para, ¿a quién me como? Fijaos cómo se le va la olla al creador de camping, o sea, cada vez los jefes los hace más complicados. Ojo porque hoy estamos en un día muy especial de Roblox porque ha salido la tercera parte de un juego muy, pero que muy mítico, y ese es Camping 3. Como ya sabéis esta saga, este juego llamado Camping Digamos que es el padre de todos los juegos de historia que hay en Roblox A raíz de Camping 1 salieron todos los demás juegos de historia que conocemos ahora Y después de esperar varios años por fin sale la tercera parte Y obviamente suscríbete al canal si no te quieres perder absolutamente nada Vamos a jugarla, vamos a ver que tal es Tengo que decir que a este creador se le da muy pero que muy bien Los monstruos finales de las historias Imagino que el monstruo final, si es que tiene monstruo final Esta historia será bastante épico Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Bueno pues ya estoy con algunos suscriptores Este avatar, perdona que te diga pero es un poco raro Vale, ojo, hemos montado todos, creo que no se ha quedado nadie fuera Camping 3 con suscriptores, que puede salir mal Todo Ya os digo, este creador es un crack creando historia Soy Daniel, el guardabosque Dice, estoy emocionado, si estoy emocionado supongo Aquí estamos, sentidos libres de dar una vuelta Vale, nos ha dicho de dar una vuelta si queréis Oye, que demos una vuelta si queréis Seguidme, es hora de hacer un tour en la montaña Vale, o sea, Camping 3 Imagino que estamos de vacaciones Hemos ido a una especie de bosque o algo así Estamos en la cabaña Voy a mostraros algunas localizaciones alrededor de la montaña, ok Irme de vacaciones con suscriptores Esto en la vida real podría ser una locura, ¿no? Pero bueno, vamos a ver donde nos lleva Dani Imagino que nos irá enseñando las zonas principales de la montaña Esta es la mina Hace mucho que no se usa porque fue abandonada por seguridad hace 20 años O sea, que tenía problemas de seguridad Dice, por aquí Vamos, vamos, que Daniel va muy rápido y nos perdemos aquí en el bosque Pero, suscriptores, ¿pero qué hacéis? Pero si es que son unos torrijas O sea, es que los suscriptores son unos torrijas Mira este Este directamente dice, yo me quedo quieto A mí lo del tour no me apetece mucho Dice, este es el lago Está congelado durante el invierno, no os preocupéis Es seguro andar, pero tened cuidado de no resbalaros Ojo, cuidado Ojo, cuidado que esto se va a partir y vamos a morir alguno Ah, no Dice, por aquí Venga, continuamos con el tour, suscriptores, por favor Y delante nuestra solo está el bosque Eh, id a explorarlo y luego os alcanzaré Nos tenemos que fiar de Daniel, supuestamente Vale, pues nos fiamos Aquí lo único que veo es que somos dos, cuatro, cinco personas Hemos empezado más suscriptores La aventura no ha hecho más que empezar ¡Ah! Ha salido ahí algo corriendo Ha salido algo corriendo Pero, ¿a dónde? ¿A dónde va ahí de cerebrao? Pero si es que esto acaba de empezar y ya han muerto suscriptores ¿De qué han muerto? Y se ve algo Se ve algo allí ¡Se ve algo! ¿Eso qué es? ¿O es un suscriptor? ¿Es un suscriptor? ¡Ah, que es Daniel! Ya hace tarde Deberíamos volver a la cabaña Ok Mira, ahora somos más, ¿no? Supuestamente... Hay alguien que ni se ha movido Ha dicho ¿Para qué me voy a mover? Vámonos a la cabaña Oye, algo ha salido corriendo por el bosque, ¿no? Normalmente lo que... Lo que utilizan en este tipo de historias Son personajes de la parte 1 y la parte 2 Aquí en la estantería no hay nada Con lo cual veremos a otro tipo de personajes Cuidado, se hace de noche Vale, cuidado Suscriptores Cuidado Ah, yo me quedé atrás por el lag Aquí hay gente con lag Vale, es de noche ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que salir quizá? ¿Tengo que salir o...? Ah, no, si no hay nada para salir No podemos hacer nada ¡Me está llorando alguien! Está llorando Está llorando Dice, chicos ¿Escucháis eso? Está llorando alguien Está llorando... Está llorando alguien Dice, hay alguien llorando Alguien necesita nuestra ayuda Deberíamos ir fuera a investigar Vamos, vamos, vamos Suscriptores Nosotros no le tenemos miedo a nada Somos más peligrosos nosotros Que lo que puede haber allá afuera Vamos, pero todos juntos, por favor Todos, todos Cada vez somos menos Cada vez somos menos Y esto acaba de empezar ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vamos fuera a investigar Los lloriqueos Dice, no puede ser ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? Ah, que nos podemos mover Esto es como el campo de visión nuestra Ah, vale Para que vayamos todos juntos ¿Cuántos somos? Cinco personas Ok, ok A ver, que nos tenemos que mover todos en una dirección Que no nos dejan movernos en varias direcciones Pero ¿Quién es el que llora? ¡Que está ahí! ¡No, no, no! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡No, no, no! ¡Que está aquí! ¡Que está yo! ¿Quién es este? ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¿Quién es Daniel? ¡Es Daniel! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡Es el bicho que ha aparecido! ¿Pero qué es eso? ¡Corre! 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 ¡Eh! ¡Qué es eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡La metrología! ¿Pero qué le está pasando? ¿Qué le pasan los rayos aquí? ¡Ey! ¡Escúchame! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No muráis! ¡No muráis! ¡No muráis! ¡Suscriptores! ¡Somos cuatro! ¡Ya alguien ha muerto! ¡Creo que ya alguien ha muerto! ¡Pero, pero, pero bueno! Es que es muy salvaje. Estos juegos son muy salvajes. Se les va la olla al creador. Ya hay uno que está casi muerto. ¡Mira, mira! ¡Fijaos! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por favor, por favor! ¡Sobreviví! 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 ¡Zeus! ¡Zeus! ¡Pon tus rayos en otro lugar, por favor! ¡Pero cuántos somos y somos cuatro! ¡Vaya locura de juegos! ¡Los campings estos son así! O sea, si no los conocéis, esto es un claro ejemplo de lo que son los campings. Pero es que no me lo explico. ¿Qué es lo que nos ha atacado? Es que no lo entiendo. ¿Qué fue esa cosa? Mató a Steve. ¡Ah, es Steve! Es el otro, no es Daniel. ¿Y dónde está Daniel? ¿Daniel será el malo? No salgáis, no salgáis fuera, no salgáis, no salgáis fuera. Raúl, abrázame, tengo miedo. ¿Está fuera? ¿Cómo que fuera? ¡Oh, que está ahí! ¡Que está ahí! ¿Qué está? ¿Pero eso qué es? ¿Pero qué es eso? Creo que se ha ido. Ese monstruo no ha aparecido en ningún camping, ¿no? Necesito que estemos unidos. Eh... Os veré pronto. Ponen la valla. Vamos a salir a por madera. Esto no es seguro. El ratón sabe dónde estamos. Ah, que es un ratón. Ahora resulta que el que nos está atacando es Mickey Mouse. Pero los helicópteros no volverán hasta mañana por la noche. Necesitamos evitar el monstruo hasta entonces. Pero, ¿pero cómo que un ratón? Y dice que... Que tenemos que buscar algún refugio. Aquí no se puede estar porque no hay mortadela. ¿Y qué es eso de que Mickey Mouse los ataca? ¿Cómo que un ratón nos ataca? ¿Qué clase de monstruo es ese? ¡Eh! Dice... No me siento bien. ¡No! ¿Qué le pasa a ese? ¡No te muevas! ¡No te muevas! Dice... ¡Oh, no! ¡Ha enfermado! ¡No, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que está estorrudando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Sí, 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 te ayuda a meter el dedo. Pero no te muevas. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? ¿Esto es el ejemplo de la realidad o cómo? Dice, ¿qué hago? ¿Cómo te...? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Dolor de panza. Pues aquí servicio para poner el chusco no hay, ¿eh? No me dejes el chusco ahí. Siento que voy a vomitar. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¿Pero qué le ha pasado? ¡Ah, vale! Eh... Tenemos que encender la hoguera. Vale, 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 vale. Vamos a encender la hoguera. Mi suscriptor está perdiendo salud. Está estornudando. Se le escucha estornudar. Madera, madera. ¿Dónde hay madera? Cúrate, cúrate. Ponte ahí. Supuesta... Ah, mira, ya se ha curado. Ya se ha curado, perfecto. Dime que estamos los cuatro. Vale, estamos los cuatro. Por lo menos, algunos estamos sobreviviendo. Dice, es una noche fría. Por eso decidís ir al refugio y esconderos del monstruo, ponía. Vamos dentro, ok. A ver, supuestamente decían que no era segura la mina. Pero claro, no tenemos otro lugar donde ir. ¿Ahora qué? No nos dejará entrar. ¿Ahora qué? ¡Ojo, ojo! ¡Que suena, que suena! ¡Eh! Avalancha. Nos hemos quedado. Nos hemos quedado encerrados. Nos hemos quedado encerrados. La avalancha ha bloqueado la entrada de la mina. Dice, tengo miedo. Deberías tener miedo. Porque la salud que te queda, amigo, es para tener miedo. O sea, te rozan así un poco la orejilla y estás muerto. Hay poca salud ahí, ¿eh? Eric, hay poca salud. Dice, estoy hambriento. Yo también, pero no tenemos nada para comer. Que la mochila está para eso. Dice, si no comemos algo, todos moriremos. Pero, ¿la mochila qué cree está para eso? Si hay bocadillos de mortadela. Hay una forma de que nosotros podamos sobrevivir. Eh, espera un minuto. No querrás decir... ¿El qué? ¿El qué? Es solo una forma de sobrevivir. ¿Comerlos? ¿Comerlos? ¿Comerlos los unos a los otros? No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Bota para! ¿A quién me como? ¿A quién me como? Eric, Eric. Te sacrifico, Eric. Eric, te tengo que sacrificar. Te queda poca salud, Eric. Lo siento, amigo. Tenemos que comernos a Eric. Perdonadme. Es lo que hay. ¡Ojo! ¡No! ¡Eric! ¡Eric! ¡No, no te lo comas, Crao! ¡No os lo comáis! ¡No, no os lo comáis! Que mira, uno tiene el cuerpo. Otro tiene un brazo. Yo tengo la cabeza. No, no os comáis al suscriptor. No os comáis al suscriptor. No, 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 no. A ver si sobrevive. ¿No os lo comáis? A lo mejor si no nos lo comemos sobrevive. ¿Por qué me he quedado yo con la cabeza? Me da mal rollo. Dice, qué turbio. Pero qué juego que han creado aquí. Eric, me lo he comido. Me lo he comido. Dice, está delicioso. ¿Pero qué dices, Crao? ¿Qué dices, Crao? ¿Qué dices, Crao? Dice, ahora debemos encontrar una forma de salir de aquí. O sea, nos comemos a un suscriptor y nos quedamos tan tranquilos. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo que delicioso? Lo siento que no lo quería decir. ¡Oh, la avalancha! ¡La avalancha, la avalancha! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Avalancha! ¡No puede ser! ¡Viene una avalancha! ¡Viene una avalancha! ¡Corred, corred! Con mucho cuidado, pero corred, corred, joder. No os caigáis. ¡Viene la avalancha! Vale, saltamos, saltamos tranquilamente. ¡Viene la avalancha, viene la avalancha, viene la avalancha! ¡Podemos, podemos hacerlo! Cuidado con estos carros. ¡Cuidado con estos carros! ¡Pasa, pasa! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, vale. Pasamos por aquí. Siguiente carro. ¡Viene la avalancha! ¡Cuidado, vale! ¡Viene que ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale, vale! Somos tres. Podemos hacerlo. ¡Ya está! ¡Daniel! ¡Está Daniel! ¿Está Daniel? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿La avalancha va a parar? Vale, ha parado, ha parado. Dice, escuché llorar en el bosque hace dos días y cuando fui a investigarlo encontré el cuerpo de Steve muerto. Unos momentos más tarde, una extraña criatura que venía de dirección de la cabaña, o sea, venía de visitarnos a nosotros, a que le persiguió y que consiguió huir y escapar de esa criatura y meterse en la mina. ¿Qué le sucedió a Eric? ¡Daniel! No quieras saberlo, Daniel. Pero la cabeza de Eric sabía mortadela. Estaba deliciosa, lo voy a reconocer. Dice, esta noche nosotros necesitaremos estar en la cabaña. Dice que la mina no es segura. Vale, se ha hecho de noche. Estamos aquí atrapados, supuestamente. Tampoco está el monstruo. Dice, os veré pronto. Vale. Está fuera, seguramente esté fuera el... ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que está ahí! ¡Que está en la ventana! 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está? ¿Qué? Nos han acorralado. Nos han acorralado. ¡Nos han acorralado! ¿Pero este quién es ahora? Hola, padre. ¿Cómo que hola, padre? ¿Me ayudarías con esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Tenemos que luchar contra estos dos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Que tenemos que luchar contra estos dos! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Que explota! ¡Que explota! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Tenemos que luchar contra estos dos. Cuidado, 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 cuidado con esas explosiones. Cuidado con esas explosiones, por favor. ¡Ojo! Vale, mucho cuidado. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Que le paga! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Otra vez los rayos, no! ¡Otra vez los rayos, no! Vamos a morir. Alguno morimos, alguno morimos. Mucho cuidado, mucho cuidado. La cosa es no moverte hasta que el rayo venga por ti. Ese es el secreto, creo. No, cuidado. ¡Ah, no! Que el otro se mueve. Que se están moviendo los dos. Ya os dije yo que los jefes finales son muy... ¿Qué es esto? Ya os lo decía yo. Que los jefes finales son muy difíciles. Cuidado, 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 cuidado. ¿Cómo se le va la olla al creador de camping? O sea, cada vez los jefes los hace más complicados. Oye, dime que el otro no va a explotar a la vez con esto. Sí, va a explotar. Ya ves que sí va a explotar. Es que se veía venir. Va a mezclar poderes. ¿Para qué? ¿Más rayos? No, no, no. Otro rayo, rayos. Cuidado, 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 cuidado. Escriptores, confío en vosotros. Hay que quedarse quietos hasta que un rayo te vaya a pisar como este y moverse. Cuidado. Y ahora el otro explota también. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! Pero ¿por qué hace los jefes tan difícil este creador? ¡Ah! Y ahora explota. Rayos y explota. Esto es increíble. Ahora, rayos y fuego. No podemos sobrevivir a esto que me pilla el fuego. ¡Ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! Dime que ya está, por favor. Es hora de terminar con esto. ¿Cómo que terminar? ¡No! Nos ha reventado. ¿Que nos ha matado? ¿Qué es esto? Pero, Crao, ¿por qué estás feliz? ¡Que nos tienen atrapados! Crao, quita esa cara de felicidad, por favor. Ah, que nos va a tirar. Que nos va a tirar por el barranco. ¿Esta historia va a terminar mal? ¿Es el primer camping que puede terminar mal? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nos tiran! ¿Quiénes son esos? ¡Ey! ¡Esos son de otros campings! Creo que estos son de otros campings. Dice, salid de mi camino. Estáis arruinando todo. Que nos salvan los fantasmas. ¡Nos están salvando los fantasmas! Mira, mira, están aguantando. Baja por ahí otro. Este es el de camping. Este es el de camping. Ahora son todos los de camping. Nos estaban protegiendo. ¡Oh! Este es el malo de camping también, ¿no? Este es el malo de otro camping. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es hora de poner fin a esto. Lo siento. Golpeé a tu hija con mi carro. Sé lo duro que es perder a alguien al que amas. ¡Ojo! Te perdono. ¡Ojo! El malo nos per... ¡Ayuda! ¡No! ¡Que vamos a caer! ¡Ayudadnos, por favor! ¡No! ¡Ojo! ¿Nos ayuda el malo de camping? ¡No! Se ha sacrificado. Se ha sacrificado. ¡Buenísima la historia! ¡Es que crea un pedazo de historias! ¡Qué buena! O sea, este era el malo de otro camping, si no me equivoco. Es que ha pasado mucho tiempo y ya no me acuerdo. Pero resulta que el malo, el que hizo todo, termina ayudándonos y sacrificándose él. Él muere y nos ayuda a los demás a sobrevivir. Pues, chicos, me ha encantado el juego. Las historias que crea este desarrollador son increíbles. Y ya sabéis, si no lo habéis hecho todavía, suscribíos al canal, dejad vuestro buen like y decidme abajo en comentarios qué pensáis sobre esta historia, si os ha gustado. Lo que está claro es que el desarrollador de camping es uno de los mejores creadores de juegos de historia en Roblox.